El COVID-19, ¿qué sabemos al respecto? Hay sobre información, pero ¿qué información seleccionamos de los especialistas o las fuentes oficiales que consultamos? Él es un profesional más que conocido y famoso, y Luciana Collado preparó un informe especial para tucuman.telefe.com, para nuestras redes sociales, pero lo compartimos ahora, Lu, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Caro, ¿cómo estás? Sí, así es, la verdad que un placer y una gran experiencia entrevistar a alguien como el doctor Miroli, tan conocido y tan práctico para explicar las cosas. Por ahí estamos acostumbrados a que los médicos nos expliquen un poco las cosas más complicadas o con términos que por ahí no todos entendemos. Entonces, en este informe que preparamos con Telefe Tucumán, que es un informe que, al ser un poquito largo, pero muy interesante, va a estar dividido en tres etapas. Lo vamos a sacar durante esta semana, por supuesto, día de por medio, así que lo van a encontrar en nuestras redes sociales, en la web, un informe muy especial sobre el COVID, como decías, coronavirus. ¿Dónde estamos parados hoy con respecto a esta pandemia, que por ahí nos asusta, que estamos como en esta incertidumbre, y qué es lo que nos espera futuro? Eso es un poco lo que charlamos con el doctor, y bueno, más que nada para tranquilizarnos, pero sin dejar de tomar conciencia. Así que, si les parece, podemos escuchar un poquito de la primera parte, ¿no?, del informe. Dale, lo compartimos. El reconocido médico tucumano, el doctor Alfredo Miroli, especialista en inmunología, respondió a las preguntas más frecuentes de la sociedad sobre el coronavirus. Si seguís sus consejos y escuchás sus explicaciones, vas a salir de la paranoia, pero sin dejar de lado la conciencia y la responsabilidad social. Aquí están las claves de cómo estamos citados hoy con el coronavirus y qué nos espera futuro. Distintas informaciones aseguraron que el virus queda pululando en el aire por una cantidad de horas, y que esto también puede ser contagioso cuando caminamos por la vereda, por ejemplo. ¿Es así? Si estoy en un lugar abierto, nada. Nada. El viento, el aire, corre, esos virus son diluidos, y en ningún pedacito de aire hay cantidad ni calidad de virus para infectar. Los pocos que quedaron caen rápidamente y ese miedo desaparece. Si estoy en un ambiente cerrado, puerta cerrada, ventana cerrada, seco, porque puse el aire acondicionado y sequé totalmente el ambiente, logramos partículas flotando tres horas. Por eso la norma de prevención primera en la casa es ventile. Pero no cambie un virus por otro. Ventile no significa deje una ventana abierta sin mosquitero para que entre el mosquito y evitando un coronavirus tenga ahora un flavivirus, el virus del dengue. Significa deje una ventana entreabierta con mosquitero, una puerta entreabierta y con el aire circulando, en su casa no hay virus flotando. ¿Se puede ser sano y no tener ninguna patología y lo mismo morir de coronavirus? Sí, por supuesto. Vulnerabilidad no significa que indefectiblemente va a enfermar y va a morir. Menor vulnerabilidad no significa estar dentro de una caparazón de acero protegido contra todo. Una persona más vulnerable es una persona de mayor edad, tiene su cuerpo más castado. Y en esta situación es un hombre de 75 años una dama de 75 que tenga hipertensión, que tenga además otra enfermedad y agarre el coronavirus. ¿Seguro que se muere? No. Capaz que la cursa asintomático. Es más vulnerable, no es inevitablemente una víctima a morir o a fallecer o a tener un cuadro grave. Al revés. Y una persona joven de 30 años, sana, deportista, bien nutrida, bien alimentada, que no tiene enfermedades concomitantes. Si se infecta con el coronavirus no le va a pasar nada. En general no. Pero podría ser que sí. Porque la relación que va a tejer el virus con cada persona es una relación como si fuese entre dos personas. Tiene matices. Los que enferman de coronavirus, doctor, ¿quieren consecuencias graves en las vías respiratorias? Esta pandemia, esta enfermedad en el mundo, esta disease, la produce este virus que se llama SARS-CoV-2. Pero el cuadro pulmonar empieza con una S, severo. Y los cuadros severos dejan secuelas, dejan lastimaduras, dejan cicatrices. Sí, por supuesto, quien se recuperó de un cuadro severo, agudo, su pronóstico de vida puede ser toda la vida, pero con cicatrices. ¿Hay algún síntoma, doctor, que no haya sido mencionado por los especialistas? Miles, miles, miles. Cuanto más enfermos hay, Luciana, más posibilidad de que profesionales de distintas especialidades vean un enfermo. A mí me cuesta respirar. Estoy con un problema respiratorio. Tengo que contraer mis músculos del abdomen por este esfuerzo. La sangre de las venas de abajo no puede retornar por la presión. Esto hace que tenga varices. Algún proctólogo verá que los pacientes que tienen esta neumonía además tienen mayor probabilidad de varices y se describirá varices en enfermos de SARS producidos por SARS-CoV-2. Otros verán que este esfuerzo de usar los barbijos y de tratar de respirar enrojece los ojos. Y entonces un oftalmólogo dirá ojos enrojecidos. Van a empezar a aparecer un montón de manifestaciones. Por eso alguna de ellas sería la pregunta si la tiene es coronavirus. Si tiene eso es aquello. No. Es como decir fiebre. Si tengo fiebre es coronavirus. No. Es un millón y medio de causas. Espectacular. Súper didáctico. Entretenido. No se lo pierdan en tucuman.telefe.com en nuestras redes sociales. Gran trabajo de Luciana Collao y los chicos de técnica que apoyaron a esta edición y a esta nota. Lu, muchas gracias. Brillante. Espectacular. Muchas gracias. Nos vemos después. Un beso. Un beso. Un beso más tarde. Adiós. Chau, chau. Chau.